Y saludo en Tertulia ya a David Suárez de Coalición Canaria. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué estamos? Una mañana de lunes más. Lunes más, pero bueno, ya casi ya enfilando el cierre del año, ¿no? Como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Exactamente. Y también saludo a José Miguel Álamo del Partido Popular. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Aquí estamos. Perfecto. Bueno, qué corto ha sido el mensaje de lunes, José Miguel, que siempre era habitual escucharte que fueron un poquito más prolongados otros lunes más. Bueno, ya se acaba el año. Ya estamos, sí. Pero bueno, la verdad que mírate, la semana pasada, esa semana tan rara, ¿no? Con tanto puente. Pero nada, mira, ya se pasó, ya estamos otra vez aquí de lunes con una semana, digamos, normal antes de ir entrando en lo que es la Navidad pura y dura, ¿no? Pero bueno, queda, queda bastante curro todavía esta semana y la que viene. Bien. Y ya disfrutaremos de la Navidad. Bueno, importante. Bueno, dicen por aquí este año, se me ha pasado rápido, no rapidísimo. Y también dice que está conectado por Bluetooth. Bueno, año rapidísimo. No sé, David, ¿se te ha pasado rápido este 2022, como dicen por aquí en el chat del stream? Bueno, si miras ahora para todas, sí, evidentemente. Pero durante el año han habido estos acontecimientos que parece que no llegaban, actividades que tenemos pendientes que no llegaban a su momento de llevarlas a cabo. Pero verdad que estamos ya a día 12 de diciembre de 2022 y dicen, ni más, que el año que viene ya es año electoral. Pues dicen, yo ya he pasado ya estos casi cuatro años, tres años y medio de mandato, con un COVID por medio, con un volcán por medio, con cuestiones que nunca la hubiese más esperado. Y yo no sé si en el caso de Josemi también ha pasado rápido el tema. A mí se me está pasando ya no el año, la vida se va pasando volando. Porque claro, lo que dice David, yo que he estado ya en distintas legislaturas a lo largo de mi historia política, vas viendo que efectivamente, o sea, una legislatura en cualquier ámbito, o sea, cuatro años, se van como muy rápido, ¿no? Estaba poniendo el ejemplo de la semana pasada, pero efectivamente, es decir, aquí tenemos muy fresca todavía la Navidad pasada, que, bueno, estábamos todavía con ciertas restricciones. Estas van a ser en principio Navidades sin ningún tipo de restricciones, pero sí es cierto que ya no solo la semana, los meses y los años, sino que la vida empieza a pasarse muy, muy rápido. Yo no sé si ahora, ya que este año, como bien también decía David, 2023 llegan elecciones, tienen que coger vacaciones ya ustedes, porque no va a haber un descanso mínimo hasta julio, me atrevería a decir, o incluso hasta septiembre. David, ¿ha habido algún descanso? ¿Hay un descanso? ¿Hay una pauta establecida para que aquellos que se ven inmersos en un periodo electoral tengan que descansar antes de que todo esto ya sea una barbaridad sin parada? Pues ya creo que ya no hay, ya hay tiempo para descanso, ya lo que hay ya se cogió, la semana pasada comenzó a hacer y fue algún día suelto ahí de vacaciones, pero tampoco son vacaciones. Pero no, lo que queda es lo que es 2022, así que evidentemente ya en enero ya empezamos con campañas 100%, más allá que sea pre-campaña, pero evidentemente la semana que hay es muy grande y a nosotros lo que nos toca desde aquí hay que llegar a muchísimos rincones que hemos intentado llegar evidentemente durante los cuatro años, pero esta última etapa tiene que ser pues a darlo todo y esta ciudad pues conlleva eso, de que ahí están 24 horas, 7 días a semana y por eso es complicado de recoger más vacaciones. Evidentemente habrá una fecha de carnaval un poquito más festiva, algún día así medio suelto o Semana Santa que también evidentemente hay que tomar días concretos, que no en calle, pero sí en despachos y en casa pues hay que cosas que trabajar. José Miguel que también ha estado tiempo en campaña, antes lo comentaba, yo que llevo ya dos detrás y esta es la tercera campaña que llevo encima, es lo que es estar estos meses previos a las elecciones. Bueno José Miguel, antes de que responda te dicen por aquí, yo a mí los políticos si ganan lo que ganan, que no descansen, ya descansarán de mayores con pensiones vitalicias como Rajoy, pasa que si no me equivoco creo que Rajoy renunció a la pensión vitalicia, ¿no? Sí, yo no sé hasta qué punto, vamos a ver, yo no sé, ganan lo que ganan, pues depende, yo en el caso mío podría, siempre digo lo mismo, los que tenemos una profesión, yo como profesor titular de universidad y he sido consejero del Cabildo a tiempo completo, en fin, yo entiendo que la comparativa de los sueldos pues está bien, es decir, si tienes en tu vida profesional una de dos, es decir, si no has trabajado pues evidentemente el sueldo en política es, vamos, la leche y más, ¿no? Claro. Si has trabajado en otro ámbito donde tus funciones eran por menos sueldo y llegas a la política, ¿sabes? Depende, porque fíjate, yo tuve que renunciar a una de las portavocías de mi partido en su momento, en el ayuntamiento, o sea, a liberarme para entendernos en el ayuntamiento, porque cobraba hasta mil euros menos que en mi cargo de universidad. Ya lo digo para que la gente también, es decir, que no mitifiquemos las cosas de los sueldos en política, porque que yo sepa, sinceramente, trabajando de domingo a domingo, 24 horas en España, yo también conozco gente que dice que la política no está bien pagada. Sí, 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 no, y es verdad, ¿eh? Y es verdad que no es el primer argumento que oigo al respecto, ¿eh? Lo que pasa es que yo entiendo a la gente, claro, hay mucha gente en paro y demás, y estás en política, bueno, pues, bueno, pero sinceramente no me parece que sea, es decir, y después hay muchos, es decir, hay muchos en las distintas, digamos, administraciones, muchos rangos de funcionarios que ganan más que el político de turno, ¿sabes? Que no lo estoy discutiendo eso, ¿vale? Que me parece bien, pero que insisto, que no mitifiquemos demasiado lo de los sueldos en política porque no es ni tanto ni tampoco, y además todo habría que verlo con cierta relatividad, ¿no? Claro. De donde esté, de qué has hecho antes, en fin, no, a mí, a mí, en mi caso, sinceramente, liberarme en política ahora mismo no me ha rentado. Claro, sí, 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 no, también has trabajado para ser profesor titular, has hecho tus investigaciones, estás donde estás y claro, luego ya te das cuenta de eso. Lo que pasa es que sí es cierto que la política me gusta, en el sentido de implicarme y tal, y no lo hago por dinero, sino que no lo hago por ganar. Soy consejero del Cabildo, a mucho orgullo e intentando aportar mi granito de arena. Bueno, David, vamos a entrar ya con los temas en cuestión. De cara a esta tertulia, uno de ellos pasa por Canarias, que podría ser la Agencia Europea del Turismo, es lo que decía Ángel Víctor Torres, que se mostraba optimista. O sea, ¿llegaremos a conseguirlo o va a pasar como con las anteriores agencias que todo quedó ahí en un veremos? Bueno, evidentemente que dentro de lo que es España, tenemos muchas condiciones para hacerlo. Evidentemente que la Agencia Europea, veremos si al final se mantiene en España o en otro país. Pero se aclara que después de las decepciones que hemos tenido, tanto con la Agencia Europea en Sevilla, como la Agencia Artificial en la Coruña, pues evidentemente yo creo que mínimo nos merecemos esta, porque vivimos por y para el turismo, a fin de cuentas. Más allá de que intentemos interceder, intentar implementar otros sectores en Canarias, y que vivimos también en parte sectores primarios, sectores de industria, pero la entrada mayor de ingresos en Canarias es el turismo. Yo creo que esto debe ser una apuesta. Esperemos que ahora sí se ponga el empeño que se debe poner para obtener todas las condiciones, ya que hemos visto que en tema de la Agencia Europea Espacial, perdón, de la Agencia Nacional Espacial, no se pusieron las condiciones, un edificio que se recamaba no se pusieron las condiciones de tener que ponerse. Yo creo que espero, ya que ahora, por parte del gobierno de Canarias, el Partido Socialista, con el Amito Torres a la cabeza, ponga todos los recursos a disposición para esta vez, como digo, ser la donada y ser candidata y ganadora de esta agencia. José Ami. Sí, yo creo, lo que pasa es que, no sé, esta carrera desaforada, ¿no?, por intentar ser sede de alguna agencia, bien, ¿vale? Parece que ahora, como consuelo, podemos ser sede, ¿no?, de lo que es la Agencia Europea del Turismo, después de no ser agencia espacial ni artificial también del Ejecutivo, ¿no? Inteligencia artificial. Por eso, había como dos opciones ahí, pero bueno, está claro que el optimismo hay que manejarlo para intentar ser sede dentro de las características que tiene Canarias, ¿no? El turismo sabemos que tiene un peso importante en la economía, en torno a un 5%, 34% del PIB de Canarias, por lo tanto, oye, en turismo algo somos, y es lógico, es lógico que queramos ser sede, ¿no?, de esta Agencia Europea del Turismo. Bueno, el tema es, al final, qué presentación hacemos, ¿no?, ante las personas que, bueno, que tengan que decir el sí o el no, y eso es lo más importante, que hagamos una adecuada presentación de candidatura frente a otros posibles competidores que puedan haber, ya no solo en España, sino en el resto de Europa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué, David, ¿vas a aportar algo más, David? Sí, no, simplemente que luego hay que verlo en las batallas internas entre islas, es decir, porque ya vimos cuando pasó lo de la Agencia Nacional, el tema bucranológico, cuando se dijo en la cita de la ministra a La Palma en septiembre, que ya al poco tiempo salió Casimiro diciendo, no, esto debería estar en la Gomera. Entonces, vamos a ver qué pasa, si estos pirámides son, con esta, salimos con la Agencia Europea del Turismo, ¿en qué isla se va a ubicar? Ese es el problema. Bueno, hay otro tema también que está siendo bastante polémico para el cierre del año, y ese tema pasa por, bueno, pues esas reformas del Código Penal, pero por aquí dicen antes, Luego, para dejar de ser chiringuitos, tanto mi partido como otros partidos políticos hay que hacer unas unificaciones de las comunidades autónomas para no gastar dinero a lo tonto. Entiendo que aquí lo que dice Koukuter es que todo esté centralizado, ¿no? Yo no sé si, Josemi, ¿qué te parece esta opinión de que todo esté centralizado para que las comunidades autónomas no gasten dinero a lo tonto? A ver, en España yo creo que nos dimos hace tiempo ya el estado de la autonomía, yo creo que volver atrás no es buena siempre, es decir, no hay un modelo perfecto, ni todo tiene que estar centralizado, ni tampoco que haya una descentralización que lleve a descoordinaciones y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, que tenemos un estado que es el de la autonomía, el que todos nos hemos dado desde el punto de vista de la Constitución, y con eso tenemos que funcionar. Desde ese punto de vista, pues bueno, en el caso de Canarias, ¿no?, que tenemos lo que es la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos, ¿no?, por definir los tres niveles, digamos, de la administración, más luego va a añadir el cuarto, que sería el estado, ¿no?, pero porque prácticamente está casi todo descentralizado desde el punto de vista del estado de las comunidades autónomas, y este es el modelo que nos ha dado, lo que hay que hacer es funcionar bien y mejor. David. Sí, evidentemente, yo creo que más allá de donde se pueda, pues, ubicar cualquier tipo de sede, entiendo que está vinculado a este último asunto, y luego, pues, a todo el mundo le interesa que estuviera su sede, por ejemplo, en la forma de Canarias y no en San Antonio Medellano, eso cada uno tiene a sus intereses, pero se supone que luego a estados todos de comunicación se podrían beneficiar directo y directamente de este establecimiento. Entonces, claro que si esto ha pasado, por ejemplo, a la Agencia Espacial de Sevilla, pues también el resto de provincias del entorno también se beneficiarán de forma directa o indirecta. Creo que todos vivimos en un país en el que, como ha dicho Semi, estamos descentralizados, vivimos con las autonomías, cada comunidad autónoma, pero luego, claro, cada lugar, cada establecimiento, cada isla, cada municipio, tendrán su idiosincrasia y tendrán sus intereses de una forma u otra. El problema de esto, del punto de vista pragmático, es hacer ahora todo lo que se ha hecho durante años, es absurdo, es absurdo, no por la idea en sí, sino lo que consta. Y ahora volver a centralizar, ¿y qué hacemos con las autonomías? Desaparecerlas. Esto es como cuando hablamos de, no, que hay ayuntamientos que tienen que desaparecer, y bueno, pues vete a decir eso a los vecinos, a ver qué les parece, porque lo más que se puede hacer desde el punto de vista pragmático es unir servicios, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se ve la palabra ahora? Mancomunar. Mancomunar servicio, ¿no? Oye, pues servicio de agua, servicio de basura, es decir, servicios esenciales, ¿no? De cara a ese municipio, en el caso de, oye, aquí el caso de Gran Canaria, ¿no? Municipios de como Artenara, Tejeda, que son chiquititos, y que probablemente, pero hay ideas que funcionan y están mancomunados, Valle Seco, Artenara, Tejeda, en algún tipo de servicio. Ese es el camino que hay que, o yo recuerdo también, como consejero de Política Social, cuando mancomunábamos los servicios de violencia de género, por ejemplo, en las comunidades de medianía, en fin, creo que ese es el camino, ¿no? Para ser más eficaces, eficientes y demás. Bueno, contestada la pregunta, como decía, reformas del Código Penal, todo esto que se ha montado, David, yo no sé, ¿qué opinión te merece? Si realmente hay una base real, jurídica, estudiada detrás de todo lo que hemos leído y oído en los últimos días sobre todas esas reformas que el gobierno plantea. De momento, tampoco es que tenga mucha, mucha información, todo lo que he venido llegando, y todo esto nace cuando se hablaba de modificar el Código Penal por el tema del delito de sedición, ¿no? Todo esto viene por el tema de lo que ha pasado en Cataluña, con el tema de izquierda por detrás, y que, pues, todo ha degenerado, y que también se modifiquen, se quieran modificar a su vez, pues, otros delitos, como el tema de la malversación, que es uno de los más escandalosos. También, en verdad, que ha salido algún delito propuesto nuevo por parte de Podemos, de Unidas Podemos y PSOE. Nosotros todavía no tenemos la información oficial de qué es lo que finalmente se va a llevar a la Cámara al respecto y cuál va a ser nuestro voto, si va a ser favores contra un paseo, va a incluso haber propuestas de enmienda a esta modificación, que también puede ser una de las opciones. Pero, evidentemente, a todos nos llama mucho la atención, nos clama al cielo, estar hablando que aquellos que quisieron independizarse de España, ahora se estén dando la oportunidad de tratar de modificar las penas por las que han sido algunos incluso ya entrado en prisión con el tema del delito de sedición. Está claro que no sé cuál es la intención real de Pedro Sánchez con este tema, pero al final lo que da a entender es que está buscando el voto, el apoyo dentro de la Cámara para poder llegar al final de legislatura, porque no le quedan otros apoyos que buscarlos por ahí. Está claro que es la única forma que está viendo que puede llegar hasta el año que viene y que vamos a ver en qué queda finalmente esto. José Mí. Esto está teniendo una trascendencia y todo parte del, digamos, del acuerdo de Pedro Sánchez, ¿no?, con sus socios. Y después, bueno, se han sacado de la manga también para desbloquear, ¿no?, el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional, en fin. Últimamente, en estos días, el tema de la malversación, ¿no?, de fondos públicos también, que se puso sobre la mesa para intentar minimizar las penas. Todo un poco rocambolesco, ¿no?, intentar cambiar, hacer una reforma del Código Penal para que las penas por malversar, por ejemplo, fondos públicos, sean mínimas o para contentar de tal manera a los presos de casos políticos catalanes, ¿no?, y minimizar las penas. Bueno, y Pedro Sánchez este fin de semana, además, decía el hecho de que, bueno, de que había que hacer todo esto dentro de la política y dejar de judicializar, ¿no? En fin, un poco fuerte, fuera de tono. Es decir, lo que no podés es querer permanentemente, querer contentar o estar recibiendo las presiones, en este caso, de grupos críticos catalanes para ellos seguir suavizando las penas, para seguir intentando poco a poco conseguir más, digamos, más libertades o más opciones de conseguir su fin. Y es lo que huele mal detrás de todo esto, ¿no? Entonces, eso tiene límite por una razón por la que hablábamos, de la que le decíamos antes, decirlo, que le notimos lo que notimos, que fue el estado de las autonomías, la constitución, y bien, a partir de ahí tendríamos que ser capaces de vivir todo en esa línea y la inmensa mayoría, excepto los independientes catalanes, está de acuerdo con esto. Es decir, ahí no hay mucho debate. Por aquí dicen, bueno, se ríe Marco, dice, o sea, que pueden robar del fondo público y ni vas a la cárcel, dice, chacho, chacho, chiquito país este, hermano. Claro, que la gente que, imagínate lo que es el delito de malversación, al final es que puede, aparte que... Pero mira, José, aunque no sea así, aunque no signifique eso, que a lo mejor, pues puedes robar y no vas a la cárcel, la percepción que tiene el ciudadano, como hemos visto a través del comentario de Marcos, y luego hablábamos de por qué la gente cada día ve peor la política, pues por circunstancias entiendo como estas a lo mejor, que si realmente va a ser algo que va a afectar al ciudadano de manera, aunque sea indirecta, hay que explicárselo bien, ya sea bueno o malo, hay que explicarlo bien y yo creo que no se está explicando, no sé si David comparte también esa reflexión. No, no, es que el problema es que lo que no puede ser es que el delito de malversación para los políticos sea menor que el de para el ciudadano... Claro. Bien, ¿no? Eso es lo que... Lo que... Decir, malversar es malversar y punto. Y fondos públicos pues más grave todavía. Entonces, bueno, es la... Claro, desgraciadamente esto va siempre en contra de la imagen de la política y de muchos políticos, ¿no? Es la conclusión. Y por aquí también añade, Couchcuter dice, es que el Congreso de los Diputados es un circo, o sea, que es que encima también la imagen no ayuda. Bueno, David, para cerrar este tema... No, no, igualmente que da por añadir que Cataluña pues ya se ha visto todo lo que ha pasado con George Cuyol, todo el escándalo que ha habido en la familia y todo esto, como que encima se quieran desde allí pues avizar la situación creo que cuanto más cuanto menos llamativo, ¿no? Más allá que evidentemente aquí cada uno tiene sus jovejas negras dentro de sus partidos, pero evidentemente que Cataluña tienen ahí el rey de la malversación de fondos públicos que ha sido yo de Cuyol y ahí sí se ha sido condenado la familia en completo y demás. Bueno, el 1 de enero llega un nuevo impuesto el impuesto al plástico puede encarecer la compra también, hombre, van a permitir que entres en el supermercado con un tupperware para llevarte las cosas pero yo creo que de entrada el 1 de enero me da la impresión de que va a ser difícil ver esta imagen. José, ¿de qué manera vamos a afrontar? Que tengamos que reducir todo el plástico que hay a día de hoy pero es que si encima nos van a cobrar por cualquier cosa pues esto va a ser un deparajuste ya desde el 1 de enero. Ahora mismo la situación económica no es para estar poniendo más impuestos yo creo que estamos todos un poco desbordados desde el punto de vista económico que hay mucha incertidumbre para estar inventándose cada dos por tres pues un impuesto ahora por el plástico lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos donde efectivamente el reciclaje sea más efectivo y contribuir a toda esta problemática que estamos viendo día sí y día también del calentamiento pura del calentamiento del no me sale la palabra global del calentamiento global en fin todas estas circunstancias que estamos viviendo el fondo del mar pues eso también absolutamente deteriorado o los fondos del océano ¿no? absolutamente deteriorados con ese calentamiento global y bueno creo que es donde hay que poner las medidas es en la prevención para eso y no meter impuestos David a ver aquí en base cuando lees la ley que es la ley de abril no te olvides que la ley no salió esa semana pasada sino que salió en abril dice que directamente a quien repercuteas al quien crea el plástico ¿no? no al al último ¿no? al que donde va el origen al al último el laón la cadena la cadena no es la que lees la repercutir pero es lo que al final va a pasar como decía el 8 de abril se entró en vigor esta ley sale la ley 7 2022 pero todavía no tenemos información de nada ¿verdad? cuando hablamos de que vamos a tratar este tema hoy pero a mí yo cuando de supermercados me avisan de que me van a empezar a cobrar a partir de 1 de enero quizás porque estamos acostumbrados a que nos suban los precios en estos últimos meses con el tema de la inflación pero la verdad que será llamativo cuando vayamos a por un envase porque claro son envases de plástico no es en las bolsas que seamos todo que no es en la bolsa sino en cualquier envase de plástico que vayamos a ir a un producto en una tienda bien sea bandeja bien sea de tabril lo que sea ¿no? entonces esto es lo que tenemos que mirar si esto finalmente va a repercutir y por qué no se ha hecho una campaña ya de aviso por parte de el gobierno o de este caso de las cadenas de los mercados de lo que va a pasar con la misma ojalá no a partir del 9 de enero veamos que se incremente quizás esto tarda un poco más en veces de repercusión cuando empiezan las empresas a ver que se les está poniendo este impuesto real en sus productos cuando salen a la calle en cualquier caso como ya se ha dicho esta ley ya está en vigor el 9 de enero y por tanto entendemos que un momento o antes después tendrá que repercutir en alguien y lamento que sea finalmente en el último eslabón de la cadena bueno por aquí dice marcos dice el 1 de enero de 2024 ya se adelanta y se ha impuesto por cada flatulencia que te tire vamos dicho más en canario y también cocúter dice pedro sánchez la caga y los que pagan el pato son los ciudadanos de este país y cada vez va a más yo quiero recordar que somos mileuristas no multimillonarios para pagar tanto impuesto está claro si es que ya económicamente primero que se ha aumentado todo como estamos escuchando un 15% la vida el coste de la vida ha subido como media global un 15% bueno que más impuestos quieres que ese que ya nos cuesta llegar a todos a fin de mes y bueno estamos haciendo y sobre todo la incertidumbre que hay ahora aunque parece ser que desde el punto de vista económico la inflación está bajando está todo desacelerándose en el sentido positivo pero claro todavía va a quedar vamos a ver este año 2023 que vamos a comenzar como transcurre para que de una vez salgamos porque llevamos dos crisis dos crisis continuas seguidas una de otra vamos a ver si efectivamente comenzamos a estabilizarnos y la gente empieza a vivir un poquito mejor y nos ponemos a solucionar los problemas como los que acabamos de nombrar ahora mismo del calentamiento global y hacer más prevención para tener una mejor calidad de vida ya no solo medioambiental sino personal yo voy a hacer un vaticinio de cara a 2023 y es que claro llegado 2023 año electoral me da la impresión de que algunas medidas buenas vamos a encontrarnos aparte de algunos impuestos que aparezcan yo no sé si comparten esta idea no, algo parecerá evidentemente es decir habrá una bueno en primer lugar los carnavales que van a ser más apoteósicos más grandes que nunca lo veremos por lo menos aquí en la zona canaria porque es la dinámica del partido socialista pero discúlame un momento José Luis lo que último que estábamos hablando es un tema de matizar que evidentemente toda esta ley surge porque desde Europa se nos está llamando la atención de que no estamos reciclando como debemos reciclar y esto al final es la consecuencia de no haber hecho el trabajo bien en la zona canaria no tenemos un contenedor orgánico desde hace años que deberíamos haber tenido puestos en marcha como los municipios de la canaria al menos y canarias ya tienen puestos en marcha entonces al final tenemos un problema de base y es que por ejemplo nuestro ayuntamiento le tienen que pagar a cada año al caído de la canaria 8 millones de euros en tasas por llevar la basura mezclada ¿eso es por qué? porque no se han puesto en las calles de esta ciudad los contenedores correspondientes para que las personas que tengan conciencia y consideración reciclen la basura correctamente entonces todo esto se va degenerando y al final tenemos un impuesto ahora en el plástico porque no se está reciclando debidamente desde las ambiciones públicas porque hay más habitamientos cabildos para al final le queda repercute y al último al lado como antes de decir solamente quería matizar esta parte para acabar ya rápidamente porque dicen cada vez que gobierna el PSOE va a más y cada vez que gobierna el PP lo intenta arreglar no, cada vez que gobierna el PSOE va a mal y cada vez que gobierna el PP lo intenta arreglar es lo que dicen José Mí ¿por qué sonríes? no, porque bueno la gente está muy atenta y esta campaña puede ser muy diferente a campañas anteriores por la situación por las dos crisis porque la gente está todavía más harta que en ocasiones anteriores y habrá que hilar muy fino de cómo plantear las campañas yo soy de los que opino sin inventar nada que si seguimos desde el punto de vista político que si seguimos haciéndolo de siempre seguirá ocurriéndolo de siempre en este caso más desafección menos credibilidad etcétera por lo cual habrá que ser muy peliagudo en cómo plantear la campaña y cómo convencer efectivamente amén del reto que tienen los partidos políticos de hacer ahora que estamos en el mundial de fútbol las mejores alineaciones para ganar el partido sí sobre todo eso porque como ves a alguien que no te gusta en la lista algunos se lo piensan ojo que eso también al no ser listas abiertas dice este perfil no me gusta me despido y voy a clase ahora y viva mi presidente y pon una foto de Santiago Abascal bueno pues por aquí algunos tienen sus preferencias y bueno desde aquí despedimos a Cocúter que por cierto para acabar bueno David vas a decir algo también al respecto de la campaña ¿no? No solamente que evidentemente todavía quedan unos meses pues como coincido que ha dicho ahora José evidentemente hay que ser muy concreto con lo que se va a decir porque cada vez hay más esa fección política o sea no estás en la calle cuando te invitas cualquier actividad cuando intentas hacer partícipe a personas de tu entorno pues cuesta mucho es decir la gente cada vez está más cansada y sobre todo porque aquellos partidos que habían aparecido como salvadores de la nación y de la patria pues al final pues han quedado ahí y han ido desapareciendo han perdido fuelle y bueno al final en el panorama canario pues nos mantenemos los partidos que hemos estado mayor la sentencia durante años y aquí estamos bueno marco dice ya para acabar dices como para no estar harto hay crisis suben los alimentos y piden más impuestos y los sueldos no suben bueno pues la reflexión también en el chat del stream bueno para acabar le voy a pedir a ambos un deseo a ver que le piden a a papá noel a los reyes pero por favor no me digan salud y mejores votos y todo eso no me sean tan políticamente correctos en 20 segundos david que le pides a papá noel o a los reyes evidentemente que la situación que estamos todos afrontando pues se mejore cuanto antes tanto el tema de la inflación que pueda paralizarse que pueda paralizarse o el tema de los como he hecho ahora el tema de la pobreza pues vamos pues ponerlo todo lo que se pueda para resolverla o por lo menos aminorarla sabemos complicado acabar con ella para mí eso es lo más importante sobre todo estas épocas a veces son más cariñosos aunque esto es una cuestión que debe estar todo el año en nuestro ojo de vida evidentemente yo con estas dos cuestiones me voy a dar tanto reducir la inflación como reducir la pobreza a ver menos tiempo José Mique si no no me da tiempo luego de capsular este video mi deseo es que la tasa de paro en Canarias baje hasta el 8% vaya pues mira que rápido ninguno se pide un jersey ni se pide una consola de videojuegos ninguno se pide nada nada oye puestos a pedir siempre yo me gustaría claro que los reyes y papá noel me echaran un pulsómetro nuevo que me hace falta para los entrenamientos bueno menos mal y y y y y con eso creo que voy a tirar David y tú algo también que quieras que te deje los reyes y papá noel bueno tengo el móvil cascado así que quizás una renovación de teléfono tendría mal que si yo no no llego a recibir las llamadas y mensajes bueno pues menos mal menos mal que he conocido algunos de los deseos personales de cada uno que también viene bien bueno José Miguel Alamo y David Suárez gracias a los dos por este ratito si no nos vemos felices fiestas y seguramente ya nos encontramos otra vez en enero en estos ratitos de charla en a buenas horas aquí en Twitch y en Youtube muy bien muchas gracias igualmente cuídense mucho chao hasta luego chao chao